Buenos días, vamos a ver en la clase de hoy la sexta clase de la materia electiva teorías y concepciones en la arquitectura mexicana contemporánea la obra y el pensamiento del arquitecto mexicano Alberto Kalach que es miembro fundador del taller de arquitectura Alberto Kalach esta materia como ustedes saben se dicta dentro del programa del taller de Enrico Tedeschi del taller de proyectos arquitectónicos de la facultad de arquitectura y urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán entonces decíamos que la clase de hoy la vamos a destinar a ver la obra del arquitecto Alberto Kalach que es un arquitecto de una destacada participación en los últimos años en la arquitectura de México ha obtenido diversos premios en concursos y ha obtenido sobre todo un primer premio en un concurso internacional de la biblioteca Vasconcelos, un edificio muy importante, muy interesante que se desarrolla entre los años 2003 y 2006 aproximadamente y además vamos a hacer un recorrido muy rápido por alguna de sus obras que ustedes la pueden recorrer y observar dentro de su página web en donde hay una diversidad muy importante de obras y de temas en ese sentido Alberto Kalach manifiesta en algunas de sus entrevistas que él no ve mucha diferencia, no ve diferencia y trata de establecer un criterio de unificación entre la arquitectura y el urbanismo, entre la arquitectura y la arquitectura del paisaje esa división obedece a una cuestión que se vio muy marcada en México a raíz de los planes de estudio que casualmente fueron dividiendo las licenciaturas en la licenciatura en la arquitectura y en forma separada la licenciatura en urbanismo como dos actividades que pueden ser complementarias pero a los efectos del ejercicio y de la práctica él postula que debe haber una mayor integración con lo cual coincidimos ampliamente nuestra facultad, ustedes saben, es una facultad de arquitectura y de urbanismo pero hay otras universidades que tienen estas disciplinas separadas aunque funcionan dentro de la misma facultad incluso también la licenciatura de paisaje dicho esto, vamos a analizar algunas de las características principales que tiene la arquitectura de Alberto Kalach porque detectamos que hay una serie de ideas y pensamientos que tienen que ver con muchos aspectos que nosotros también los expresamos en el taller y que en un rápido paneo por sus obras detectamos esa clara relación con la forma estructural como un elemento fundamental de la forma arquitectónica por lo tanto en las obras de Alberto Kalach tiene una expresión muy importante la disposición estructural y la relación entre estos tres elementos que van actuando permanentemente juntos como son la envolvente, el espacio arquitectónico y la estructura resistente del edificio entonces la estructura tiene una predominancia en esa postura tiene una predominancia como determinante de la forma arquitectónica y esa es una característica fundamental un elemento, un hilo conductor en sus diversas obras de arquitectura de las diversas temáticas que son, por cierto, bastante interesantes de analizar fíjense, tiene obras de arquitectura en viviendas, en torres en edificios de vivienda, en edificios públicos, en obras de infraestructura, en urbanismo, en jardines, en publicaciones y en actividades del taller por lo tanto es muy rica la actividad además también es un muy buen pintor Alberto con lo cual su actividad y su postura remarca siempre esa condición indispensable de hacer arquitectura que es trabajar a partir de un oficio con una preparación de un oficio determinado esta es otra imagen de algunas de sus obras de vivienda estas son imágenes de sus obras de edificios de vivienda en donde uno puede rápidamente este edificio es uno tal vez de los últimos edificios el edificio Argaes que tiene también una postura muy interesante desde el punto de vista estructural son unas losas nervuradas que le permiten generar un plano inferior y un plano superior completamente completamente liso homogéneo y también tiene una disposición muy particular de los balcones y de los salientes para generar sombras y espacios protegidos no es un arquitecto que esté encasillado en una determinada línea expresiva tiene una diversidad de formas expresivas que se van dando en relación a las distintas situaciones de emplazamiento de las obras de arquitectura de las distintas relaciones de contexto por lo tanto es un arquitecto muy versátil muy particular en su forma de expresar incluso la documentación gráfica estos son algunos de sus edificios públicos el edificio de la Biblioteca de México que es el que nos vamos a detener porque es un edificio que lo pude visitar en algún momento esta es la Biblioteca de Jalisco este es un espacio de reflexión y en fin también hay diversos edificios públicos que nos vamos a exponer sobre todo como decía la Biblioteca de México este es un caso muy interesante muy particular en el sentido de que lo quiero remarcar por la afinidad con la que nosotros también nos venimos manejando en el taller con la vivienda social esta es una una propuesta de vivienda social en la ciudad de Hermosillo en donde Alberto Kalach expresa este decálogo para una vivienda social y veamos qué es lo que él sostiene y si es que estos elementos son coincidentes con algunas con algunos de los trabajos que nosotros hacemos en el taller tanto en la conducción de trabajos con alumnos o con la realización de algunos proyectos en forma en forma particular en este caso particular mío desarrollé diversos concursos de anteproyectos acá en la Argentina Alberto Kalach expresa que la vivienda debe ser intraurbana yo interpreto a su propuesta que no están no están explicadas cada uno de estos puntos no dicen más que esto entiendo que esa introspección de la vivienda apunta a generar espacios privados dentro del urbano es decir a caracterizar un grupo de vivienda que tengan una adecuada relación con la ciudad pero que a su vez puedan generar ese espíritu barrial que muchas veces uno nota en distintos sectores de los alrededores de los centros de la ciudad entonces esta es la característica que le llama intraurbana la segunda es tejido a la trama ese tejido a la trama interpreto yo que tiene que ver con que la vivienda la vivienda es generadora de una determinada trama urbana y por ende de un determinado tejido urbano como trama urbana nosotros podemos establecer que la medida de la propuesta de la vivienda junto con el lote va a permitir una determinada organización formal en donde a su vez la repetición de esa modulación va a generar una posible trama urbana en la medida en que se van a producir llenos y vacíos y que se puede a través de esos llenos y vacíos interpretar como sería ese probable tejido urbano tejido urbano es una palabra muy interesante para analizar para estudiar porque tiene que ver con esa capacidad de de relacionar cosas yo creo que la palabra ya en otra clase nos hemos referido a este tema no lo queremos ahora hacer muy largo pero el tejido el tejido urbano incluso al tejido cuando el hombre teje o cuando la mujer teje están interrelacionando elementos a través de una combinación de movimientos de la mano y ese es un hábito que el hombre hace que incluso antropológicamente está fijado de hace muchos miles de años pero esa capacidad del hombre de tejer es la misma capacidad que Hans Meyer decía que el hombre como ser biológico tiene como capacidad el construir es decir que el tejer y el construir tienen una misma yo diría una misma un mismo ADN que los identifica como una actividad que no solo la hacen los arquitectos sino que la hace la hace el hombre en su conjunto el hombre como generalidad la capacidad de tejer y la capacidad de construir como hecho biológico el tejido es una capacidad innata en el sentido de la protección y de la supervivencia del hombre no es el tejido una condición impuesta por la moda sino que es una condición impuesta en un sentido último antropológico de protección y de cuidado entonces esa relación del tejido y la trama es lo que yo interpreto como una postura muy muy significativa de Alberto Kalach en el tejido en el sentido de saber cómo preparar una vivienda que tenga una adecuada relación con su lote y ese lote cómo se va a insertar también en la trama urbana existente otro de los elementos el tercer punto Kalach se refiere a calle más angosta y densamente arbolada con lo cual tiene razón incluso en su propuesta desaparece la separación de vereda y calle la calle es una sola en un solo nivel entendiendo de que el auto entra en un determinado momento pero es del peatón y el peatón es el que la debe vivir el que la debe caminar y el auto debe ser un artefacto que entra a muy baja velocidad a muy con con extremo cuidado y en un horario restringido entonces obviamente la postura también de Kalach tiene que ver en este sentido con algo que no lo hemos mencionado todavía pero es su visión sobre la arquitectura que le llamemos sustentable para poner un término o la arquitectura con un respeto hacia la ecología que va a ser una de las posturas que vamos a ver en Kalach cuando se dedica a investigar la ciudad contemporánea el punto 4 lotes con menos frente y más fondo eso es evidente y ese es también un ajuste entre medidas de frente y fondo que tienen que ver con las condiciones de habitabilidad y con las condiciones funcionales de la vivienda en la superficie entonces obviamente que lotes con menos frente permite hacer mayor cantidad de vivienda pero la mayor cantidad de vivienda también trae aparejada una serie de inconvenientes una serie de saturaciones de espacio el tema de el ancho del lote conlleva obviamente también a un determinado tipo de densidad urbana densidad de vivienda en una determinada superficie con lo cual también hay un equilibrio que hay que saber manejar obviamente que nos estamos refiriendo a una vivienda que ya la vamos a ver en algunos en algunas imágenes que tiene dos niveles o sea que son tipo duplex las casas adosadas que obviamente es también otra condición económica muy favorable los techos verdes que también esto señala yo creo una postura que es en la misma dirección de lo que veníamos hablando antes de su visión de la arquitectura la sustentabilidad el control solar evidentemente eso es fundamental para tener una muy buena muy buena clima buena temperatura interior de la vivienda saber saber cómo controlar la condición de asoleamiento la ventilación cruzada para todos los climas cálidos también como el nuestro que es fundamental altura generosa que es un ítem muy importante muy interesante en la medida en que siempre estamos trabajando con una altura determinada para que no las escaleras no se nos hagan tan incómodas para no tener tantos problemas entre altura de pintel altura de carpintería y fondo de losas por ejemplo entonces esto requiere también un equilibrio de un análisis y saber con qué criterio vamos a jugar con esa situación de generar altura generosa que nos permiten ambientes mucho más agradables y más más fáciles de aclimatar y el espacio continuo que también es otro de los elementos fundamentales que nosotros lo manejamos mucho en el taller en sus diversas características propugnar esta continuidad espacial entre interior y exterior entonces nos hemos detenido bastante en esta en esta parte de la clase ahí vemos el agrupamiento ahí se ve esta relación de frente y fondo la medida del lote en este caso es una medida aproximadamente de 3 metros 60 noten la falta también de información no sabemos bien cómo son este tipo de calle no sabemos dónde está ubicado el espacio de estacionamiento para visitantes del conjunto no aparecen también elementos comunes como podrían ser algunos pequeños comercios algunos pequeños equipamientos comunitarios hay solamente un elemento de referencia que es este que no sabemos qué tiene ni qué aloja pero sí lo detectamos como un elemento fundamental dentro del conjunto que le da una presencia significativa y tiende a ser como una especie de mojón tampoco se ven como paradas de colectivos elementos que ayuden a entender la integración de este conjunto con el resto de la ciudad y la imagen que nos muestra a través de su página web son estas de estas viviendas interesantes en el sentido de lo que propone son módulos demasiado demasiado angosto apenas entra un vehículo y tenemos un paso peatonal aproximadamente hay 3 metros 60 creo no lo hemos verificado muy bien en los planos pero se ven los elementos con los cuales él está hablando de las alturas del entrepiso la continuidad interior y exterior la la característica de las carpinterías algunos elementos constructivos que generan esa esa interrelación de espacio interior y exterior y control solar como estos ladrillos ahuecados lamentablemente no tenemos planos de estas viviendas lo cual es un obstáculo para analizarla y hacerle una crítica adecuada obviamente que son viviendas en duplex noten acá cómo funcionan las separaciones interiores lo cual es muy interesante en el sentido de que no hay muros en el interior son una serie de marcos metálicos a los cuales se le adhieren estas placas de madera de madera laminada y que pueden ser pintadas y que en algunos casos son corredizas muy coincidente también con lo que nosotros manifestamos en diversos proyectos con respecto a la relación entre muros exteriores y muros interiores acá se ve esa relación casualmente en que la puerta tiene la altura desde el piso hasta el fondo de la loza logrando una máxima integración espacial se ve parte de la cocina la expansión que tiene la vivienda por lo tanto la vivienda planteada esta vivienda de interés social incluso tiene distintas soluciones tecnológicas en este caso es una bóveda en este caso es una cubierta plana lo cual puede ir generando una diversidad morfológica formal en las distintas propuestas de la vivienda creo que es un ejemplo muy interesante lamentablemente no hemos encontrado las plantas de estos ejemplos para analizarlas con mayor profundidad este es otro caso muy singular que ya no es vivienda de interés social estos son una especie de vivienda de alquiler temporario en una zona privilegiada del mar mexicano que es el estado de Oaxaca esto debe ser una localidad no 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 vi exactamente pero hay muchos balnearios muy muy lindos en toda la zona de la playa oaxaqueña incluso hay uno muy conocido que se llama Puerto Escondido y esto estos terrenos son parte de una una propuesta de realizar una cantidad determinada de vivienda y esta es la vivienda prototipo que se utilizó para experimentar el sistema constructivo que es lo que hablábamos recién de cómo Alberto Kalach identifica un sistema muy muy simple pero que le da una característica muy particular como es esta superficie alabeada inclinando solamente estas dos vigas de madera con una determinada inclinación le permite generar una superficie reglada que al final se transforma en una especie de paraboloide una superficie curva de doble curvatura en el planteo él establece que se genera una galería envolvente para obtener las vistas necesarias a esa playa de privilegio noten ustedes ahí incluso se ven las olas rompiendo y en el centro dispone de los elementos de servicio tanto de una cocina una cocineta y un baño y luego serían dos dormitorios con vistas hacia el exterior con vistas hacia el exterior y la galería que recircula y que ayuda a constituirse como una especie de verdadero mirador toda la la obra está realizada en madera ahí está sobre elevada del terreno con los contrafuertes y los elementos sísmicos Oaxaca es una región también de muchos temblores en México y hay también un estanque de agua que está muy próxima a la vivienda sobre todo la característica fundamental es esa no hemos encontrado una información mejor en la planimetría y lo cual también habla de una especie de de prurito que tienen muchos arquitectos también incluso en México no sé si llamarle prurito es la palabra pero sí hay una prevalencia en mostrar las imágenes las fotografías las elevaciones y no las plantas arquitectónicas y cuando se muestran las plantas arquitectónicas son a veces demasiado pequeñas sin la información adecuada y a nosotros nos interesa muchísimo tener una una adecuada información sobre todo del funcionamiento de los espacios de las relaciones entre ellos y demás bueno esta es una vista interior donde podemos ver esa es ahí está el elemento central que puede ser una cocina que incluso en este caso no está cerrado no se ve y no se entiende dónde está el baño acá por ejemplo esta es esta sería la cama de este sector de esta habitación que es la que está acá y noten también todos los paneles corredizos ahora obviamente esto en el caso de un alquiler temporario o en el caso de hacer la vivienda necesitan obviamente de un sistema de cuidado un sistema de vigilancia permanente durante el tiempo en donde no estamos residentes permanentes vamos a ver entonces ahora este caso que es muy muy interesante que es la biblioteca nacional que fue producto de un concurso internacional que era muy curioso porque se solicitaban solamente dos dos hojas en A2 para poder pasar a la siguiente ronda para que el jurado un jurado internacional elige los trabajos que pasan a la ronda final que no recuerdo bien pero creo que eran algo así como 20 finalistas y a esos 20 finalistas se les pidió ya una un mayor una entrega con mayores elementos más explicitados en función de lo que explicaban las bases y finalmente la la entrega final hubo una exposición ya dejó de ser anonimato perdón dejó de ser anónimo el concurso y los trabajos se expusieron cada autor de los cinco finalistas los expuso hasta un jurado y ese jurado dictaminó quien era el trabajo elegido en primer lugar que fue este trabajo de Alberto Callas en síntesis es un trabajo que ya lo vamos a ver en sus imágenes que tiene esa esa predominancia por lo estructural noten cómo están articuladas estas columnas con los elementos de servicio y otros elementos importantes del conjunto como pueden ser los el auditorio que está en este lado y también un centro de de librería y productos de la biblioteca ¿no? este es el corte acá se ve un corte arquitectónico espacial que es por esta parte de acá y vamos a ver que la manifestación estructural que está muy presente encierran un patio interior y cómo es ese patio interior observen este corte longitudinal cómo están armadas también la estructura para generar estos ingresos de luz adecuados y poder filtrarla a su vez a la luz natural y esta es la imagen de la fachada de la fachada cuando uno llega a la biblioteca con la presencia de esas columnas muy fuertes y los elementos parasoles pero en el interior es la sorpresa ¿por qué? porque el interior lo que expresa Alberto Kallach es generar unos pórticos desde donde se cuelgan los distintos armarios los distintos espacios de almacenamiento de la biblioteca y todos los entrepisos son absolutamente vidriados con lo cual se genera una especie de de múltiple visión una especie de de una imagen absolutamente diferente a lo que uno está acostumbrado porque los estantes forman parte de la búsqueda del recorrido en esa idea laberíntica en donde uno tiene que ir tras atrás de lo que está buscando entonces los depósitos pasan a formar parte del escenario de la biblioteca no como en otros casos como ustedes saben la biblioteca nacional por ejemplo de la en Argentina tiene los depósitos enterrados los depósitos en un determinado momento las bibliotecas la gente no accedía a los depósitos ahora ya con todos los sistemas digitales de control la gente puede acceder a los depósitos de la biblioteca a pesar de que puedan tener algunos locales algunos sectores sin acceso al público bueno se convierte la biblioteca en una especie de gran fábrica como esta con una una gran un gran despliegue tecnológico por la arquitectura metálica de la arquitectura metálica y la arquitectura de hormigón estas son las grandes columnas que son las que van a sostener ese pórtico y desde donde cuelgan los distintos los distintos entrepisos por lo tanto esta imagen es realmente una imagen alucinante está todo flotando los libros flotan en el aire entonces fue realmente una idea muy muy interesante de un edificio que tiene una presencia fundamental para la ciudad de México en donde el espacio central también articula un gran atrio de cuádruple o triples alturas fíjense cómo está esta perspectiva esta imagen y luego también estas grandes esculturas otro de las posiciones que tiene Alberto Calach y creo que esta es la última es su participación desde hace unos años en tomar a la ciudad como un objeto de estudio y él cree que básicamente con una decisión es muy simple desde el punto de vista del uso del suelo desde el punto de vista del territorio saber interpretar el territorio donde uno está con un con un marco legal que permita establecer lo que en Europa se conoce como y que está muy muy legislado en Europa cuando uno conoce los pueblos y las pequeñas ciudades los pequeños poblados de Europa ellos han tenido una ley en los años 30 30 entre los 30 y los 40 que ha sabido generar una posición con respecto al uso del territorio para posibilitar que hay terrenos que no se pueden urbanizar y hay terrenos que son de uso agrario o para agricultura y otros terrenos que son con fines urbanizables entonces esa y otros que son con fines sustentables es lo que él le llama entonces dice esta simple iniciativa de orden muy en uso en los países desarrollados constituye el primer paso para consolidar y eficientizar nuestras ciudades y poblados desarrollar agua industria de alto rendimiento y preservar nuestra rica diversidad de áreas naturales realizar los planes territoriales generaría trabajo para miles de profesionales de todo el país y su implementación crearía orden belleza y riqueza para toda la población bueno esto es lo que de alguna manera él propone propone esta este adecuado uso de ese paisaje generando zonas de deforestación generando zonas en donde no se puede deforestar donde no se puede urbanizar otras zonas de cultivo en donde se regule el uso de la tierra pero que son áreas no construibles y luego las áreas construibles que van generando como elementos de apoyo pequeñas áreas construibles cada determinada distancia y que posibilita que además también son controladas en superficie en densidad y demás por lo tanto generan una interrelación en trama y que incluso también eso en el caso de la ciudad de México ha trabajado bastante también con Teodoro González de León Alberto Calach en proponer la el resurgimiento de la ciudad del agua el resurgimiento del agua y de los lagos en el valle de México incluso también en otras zonas de de la de cercana en la ciudad entonces esta postura creo yo que contrasta que demuestra con 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 cierta o rigor los postulados de Alberto Calach unir la arquitectura unir el urbanismo unir la arquitectura del paisaje en no separar evidentemente una disciplina de la otra y pensar de que cuando uno hace arquitectura está haciendo urbanismo está haciendo la arquitectura del paisaje bueno esta fue la última imagen de de la clase número 6 la próxima clase la vamos a destinar al arquitecto Mario Lazo ya ya fallecido pero que ha tenido una destacada participación también en la arquitectura de México y a eso nos vamos a referir en la clase que viene muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles que viene de nuevo yo nos vemos Gracias.